Dame una noche Dame una noche Y la fiesta comienza El VIP las botellas en la mesa Y ahí está ella bailando Y ay que bella que está No pude aguantar Me enamoré de ella Canta mi niña baila y muy bombada No importa si es de madrugada Danzar, sudar Viver en sonrilla Canta mi niña baila y muy bombada No importa si es de madrugada Danzar, sudar Sé que te va a gustar el Che-che-che-che-che-che-che-che Che-che-che-che-che-che Dame una noche Dame una noche de placer Che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che Dame una noche de placer Quítate conquistar No te fallaré Si me amas Quédate Quiero sabotear Y tu cuerpo, seksano Zumbambera, zumbambera, esta noche lo que tú quieras Toma todo quiera y coge tu pela, dale dale güera vamos hacia bichuelas Zumbambera, zumbambera, de fuera no hay que prender la pela Si tú me vedas ome tu bandera, y en la voz hinalódico que suene Checherele, 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 checherele Dame una noche de placer Dame una noche de placer It's a new generation, que mora, dimos la sensación De Washington, Jaira, Tabay, Vicente, la cosa esta de Pink Nation Alex está en la casa, la vecina Se trata o está en el patio, metiéndole mano a la prima Nueva York, la gran manzana, Miami, esa es la piña Oye, no dejan pasar, que pasamos por encima Uy, está pegado, no loco, eso para los mocos Papito, yo trabajo duro, usted sigue jugando la loto, dale Dame una noche de placer Dame una noche de placer Quédate, conquistar, no te fallaré si me amas Quédate, quiero sacar tu cuerpo hasta el amanecer Quédate, quiero sacar tu cuerpo hasta el amanecer Quédate, quiero sacar tu cuerpo hasta el amanecer